En una noche platicando con la cría, yo le confiero que les voy a hablar Así sabré y conmigo no le digo nada, si yo he sabido que me iba a contestar Veníciome que mi marido me engañeaba, también la causa de que me iba a divorciar Pero la criada me vino muy enojada, no más se escucha lo que se empezó a gritar No puede ser, no puede ser, yo jamón no me sufrí, que mi amorcito no puedo asfaltar No puede ser, no puede ser, yo no lo puedo comprender, mi patróncito no nos puede ir a ir sin mandar Lo que usted quiere, solamente los carneseros, que me maten los perderos, que me mueran el mes No le aseguro, que no me formen los ojos, donde quiera la compañía para los verdades y a pasear No puede ser, no puede ser, yo no me sufrí, que mi amorcito no lo puedo asfaltar No puede ser, no puede ser, yo no lo puedo comprender, mi patróncito no nos puede ir a ir a ir sin mandar No puede ser, no puede ser, solamente los carneseros, que me maten los perderos, que me mueran el mes No le aseguro, que no me cuento ir a solo, donde quiera la compañía para volver a la pasión No puede ser, solamente los carnaseros, que me maten los perderos, que me maten los perderos, que me maten los perderos No puede ser, no puede ser, yo no voy a reprispar No puede ser, siempre que me maten losootres, que me maten los paradeos con metres Gracias, caray, a Mario Campina. Un aplauso.